Ojitos mentirosos no me miren Tu mirada tierna me enloquece Ese tu mirar se parece Al radiante sol que amanece Miente, miente tus ojitos Mira, mira tan bonito Y mi corazón se hace pedacito Miente, miente tus ojitos Mira, mira tan bonito Y mi corazón se hace pedacito Y mi corazón se hace pedacito Pero tu mentira es la noche Oscuridad llena de reproche Ojitos mentirosos no me miren Tu mirada tierna me enloquece Miente, miente tus ojitos Mira, mira tan bonito Y mi corazón se hace pedacito Miente, miente tus ojitos Mira, mira tan bonito Y mi corazón se hace pedacito Miente, miente tus ojitos Miente, miente tus ojitos Miente tus ojitos Gracias.